Hola raza, hoy nos reunimos aquí porque mi compa el Alberto, me dijo que en esta pizzería venden la pizza, con hongos alucinógenos en vez de champiñones, entremos y averigüémoslo. De momento todo luce normal, vamos a pedir el combo bash. Momento todo luce normal, vamos... Hola buenas tardes, que llevar a hoy. Buenas, por favor deme la oferta de hoy. Si que si claro, como no. Muchas gracias, vuelve pronto. Bueno de momento todo normal, raza vamos a irnos y terminar el vídeo. No espera un momento, me duele mucho el estómago raza, no lo soporto más ayuda por favor. Aaaaaaah, que le pasa a mi cuerpo. Chucha, estoy volando ayuda por favor, le tengo miedo a volar, me voy a morir ayuda. Aaaaaaah. Aaaaaaah, agria, enséñenme a aterrizar, porfa diósito ayúdame en estos momentos difíciles. Si me muero un diganle al alberto, que borre mi historial de youtube. Gracias diósito, ahora iré más a misa, un momento, ahora que puedo volar, podré volar dentro de un auto, en un momento lo averiguaremos. Bien, ya estamos en un lugar alto, voy a sacar mi carro con mi magia y me aventaré, espero que si funcione. Bien chicos, es la hora de la verdad, voy a sacar mi carrito y tirarme. Aaaaaaah, así funcionó, ayuda. No tengo control sobre el auto, me voy a matar, no. Bueno chicos, hasta aquí nomás llego, cuídense mucho, sean responsables y no hagan tonterías para impresionar a los demás. Los quiero mucho, adiós.